Problemas de choques y de energías Aquí nos dice que tenemos un proyectil con una velocidad de 210 metros segundo una masa de 200 gramos, choca contra la masa que está detenida, 2 kilos se incrusta dentro de esa masa y deslizando por el suelo que aquí tiene un coeficiente de 0,2 de rozamiento pues comprime ese muelle y nos hacen dos preguntas nos dicen primero si el choque es elástico o inelástico vamos a contestar primero esto en todo problema de choque tenemos que hacer siempre lo mismo para empezar P que es la cantidad de movimiento antes del choque tenemos que igualarlo a P después que es la cantidad de movimiento después del choque y la cantidad de movimiento se calcula multiplicando masas por velocidades masa del proyectil por su velocidad más masa del bloque por su velocidad que es 0 porque está parado esto es antes y después como se queda incrustada la bala en el bloque pues la masa ya es única que es la suma de las dos m más m y ya tenemos que poner una única velocidad que vamos a llamarla pues V1 entonces despejando V1 tendremos que la velocidad del bloque con la bala incrustada es igual mv dividido estoy a 0 dividido por m más m masa de la bala 0,2 kilos bien en gramos lo pasamos a kilos por la velocidad que lleva 210 esto lo divido entre la suma de las dos masas 2 kilos más 0,2 kilos del proyectil y esto me da un resultado de 19,1 metros segundo o sea que sale el bloque con la bala incrustada a 19,1 metros segundo entonces para ver si es elástico o inelástico tenemos que estudiar la energía inicial que es cinética vamos a llamar EC0 y la energía cinética final energía cinética inicial es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado entonces esa energía que lleva el proyectil es un medio por 0,2 y su velocidad son 210 que lo ponemos al cuadrado y me sale que tiene una energía de 4.410 julios si ahora vemos la energía después ya una vez que se ha incrustado la bala en el bloque EC1 energía cinética 1 pues esto será un medio de las dos masas por la velocidad que lleven y es la que hemos calculado antes esta es 19,1 aquí ponemos por V1 al cuadrado haciendo las operaciones un medio las dos masas sumadas pues son 2,2 y la velocidad como hemos dicho 19,1 al cuadrado bueno pues nos sale una energía una energía cinética de 401 o sea se ha perdido energía ¿dónde se ha perdido? pues la energía que ha hecho el proyectil en incrustarse dentro del bloque eso en eso se ha perdido por lo tanto si se pierde la energía si no son iguales pues el choque será inelástico ¿eh? podemos poner aquí energía cinética inicial diferente de la energía cinética final después del choque esto implica que el choque es inelástico si hubiesen sido iguales el choque sería elástico ¿eh? esa es una situación ideal porque siempre se pierde algo de energía bueno primera pregunta contestada vamos a por la segunda la segunda pregunta ahora tenemos que estudiar dos cosas primero agarrar ya la masa con el proyectil dentro al recorrer esos cuatro metros tiene que vencer una fuerza de rozamiento que vamos a calcular la fuerza de rozamiento se calcula multiplicando el coeficiente de rozamiento por la normal que al ser un plano horizontal coincide con el peso entonces esto será mu el peso es la masa que son las dos porque está incrustada la bala dentro del bloque y por la gravedad bien pues entonces ponemos 0,2 del coeficiente la dos masa sumada ya lo hemos dicho 2,2 y la gravedad 9,8 tiene que vencer al recorrer esos cuatro metros una fuerza de rozamiento de 4,31 newton pero claro la fuerza de rozamiento si la multiplicamos por la distancia nos dará el trabajo que tiene que hacer para vencer esa fuerza de rozamiento entonces en el momento en el que va a empezar a comprimir el muelle vamos a poner aquí la energía que voy a llamar energía cinética 1' que es vamos a decir la que le queda de la que tenía antes ¿no? la cinética a 401 julio al ir recorriendo estos cuatro metros y tener que vencer esta fuerza pues tiene aquí un trabajo que vamos a llamarlo trabajo que hace para vencer al rozamiento que es igual a la fuerza de rozamiento por la distancia 4,31 newton si lo multiplicamos por la distancia que son cuatro metros cuatro metros pues nos da cuatro por uno cuatro cuatro por tres doce cuatro por cuatro dieciséis y una diecisiete diecisiete con veinticuatro julios que tiene que vencer o sea que se los tengo que restar ¿eh? se los tengo que restar a a la energía que tenía ¿no? para empezar a comprimir el muelle entonces vamos a ponerlo ya aquí la energía cinética que dispone ya para empezar a comprimir el muelle es es la que tenía antes ¿dónde estaba? aquí cuatrocientos uno menos la que ha gastado en estas la que ha gastado en vencer ese rozamiento menos diecisiete coma veinticuatro julios bueno pues esto me da que tiene disponible trescientos ochenta y tres coma ocho julios y con estos julios lo que tiene que hacer es comprimir el muelle y además vencer la fuerza de rozamiento que sigue actuando porque va sobre el piso o sea que podemos poner la siguiente igualdad la energía cinética la energía cinética uno prima que acabamos de calcular va a utilizarla en comprimir el muelle energía de compresión de un muelle un medio de K por la distancia comprimida del muelle al cuadrado y además el trabajo para vencer el rozamiento que sigue actuando que lo que hemos dicho que es la fuerza de rozamiento por la distancia ahora la distancia no sabemos cuál es que es la que estamos calculando o sea que tenemos que poner de nuevo incremento de X y en esta fórmula en esta igualdad despejaremos incremento de X vamos a poner datos y ya solo queda hacer las operaciones 383,8 energía cinética igual a un medio la constante de elasticidad del muelle son 200 200 por la distancia que se comprime el muelle al cuadrado más la fuerza de rozamiento que hemos dicho que era 431 por la distancia que es lo que estamos buscando ecuación de segundo grado en incremento de X bueno pues esto ya lo sabéis hacer resolviendo la ecuación de segundo grado nos daría una compresión del muelle de 1,93 metros hemos respondido a las dos preguntas gracias